Larry Hernández, por ejemplo. ¿Larry? Larry, Larry Hernández, ya saben quién es su prima, para que se lo recuerden. Larry Hernández, de repente, pues, se pone locochón. Él dice que no, que controla muy bien su ira, pero mira, hasta cosas rompió en un foro, en un escenario. Pero como las acababa de comprar y eran de él, él puede romperlas, ¿no? Claro, digo, muy tu coraje y muy tu cuenta, ¿no? Pero no, claro. Si yo llego ahorita y pateo mi coche, pues ya al rato me estaré lamentando. No tendrás que ir con el ortopedista, porque seguramente te rompes el pie. No son los juanetes, las gringas. La gente, o sea, se pelean y agarran y destruyen y avientan. Y los mexicanos no somos así, porque nos cuesta muy caro. Lloramos todo el tiempo. ¿No? ¿Cómo? Lloramos todo el tiempo y nos lamentamos todo el tiempo. Antes le pegaban a la vieja, ahora ya no. ¡Más les vale! Se los llevan al ecuador. ¡Más les vale! Pero bueno, estamos con Larry. Larry, entonces, pues, acabó con todo el costo que le había comprado. Está en su derecho. Si tú lo pagaste, puedes romper. No, pero esto quiere decir que sí tiene un mal manejo de la ira. Pero él dice que no tiene, él lo niega. Vamos a ver. ¿Qué tal que sí? A pesar de estas imágenes por las que le llovieron críticas, Larry Hernández niega rotundamente tener problemas para controlar su ira. Asegura que si pateó un monitor durante un concierto en Arizona fue porque se apagó y no podía ver la letra de una canción que su hijo Larry Jr. y sus amigos le pidieron que cantara esa noche y que, de hecho, este tipo de arranques son parte de su show, aunque usted no lo crea. Yo no quise dar ningún comentario porque la gente que sabe que ha ido a mi show, yo te estrello una botella, yo agarro el micrófono. Bueno, eso de hace muchos años parte de lo que yo hago arriba. Es como te vas a enojar con un rockero o cuando estaban los inquietos del norte que quebraban bajo cesto, que quebraban todo esto. Entonces, alguien lo malinterpretó, le puso bocina. Era un monitor de 17 pulgadas, ¿sabe lo que es 17 pulgadas? Es un monitor tan así chiquito. Le pegué una patada porque no jaló. Estaba un amigo de mi hijo de 15 años que quería una canción que grabé en la pandemia y que no la canto. Y yo en esa onda de estar desesperado por complacerle a los amigos de mi hijo y acá que no salía la canción, pues dije yo, pues no sirve, le metí una patada. Al querer le meter la patada no se quebra porque es una pantalla que ya viene como con una protección. Y le metí dos patadas, me pesaron más la bota que la pantalla. En otros temas, el cantante confesó que tuvo que recurrir a inyectarse esteroides este fin de semana debido a que amaneció con las cuerdas vocales inflamadas y tenía que presentarse en Puebla. Cuando llegué aquí ayer a Ciudad de México, me duermo y amanezco todo afónico, entonces no podía ni hablar. Y buscamos una clínica y me inyectaron. Desgraciadamente, pues tengo que decirlo, fueron esteroides, lo que no deberemos usar nosotros. Sí, que no lo debemos de usar. La última vez que se me aplicó, esto fue cuando tuve COVID, para inflamar los pulmones. Y así reaccionó cuando se le cuestionó si cree que su colega y amigo, Edwin Kass, del grupo firme, padece alcoholismo. No, no, yo creo que malo que él regresara en la semana y que siguiera pisteando. Él lo hace en el show y recuerden, pues obviamente, pues algo también que todos miramos cómo fue la carrera de él, que fue tirando de papaya, ¿no? Así fueron los videos primeros que pegan. Entonces, es una línea de él que a la gente le gusta verlo. Obviamente, pues sí, él es súper inteligente para no regresar a la casa y seguir tomando lunes, martes, miércoles, jueves. Ahí sí fue el alcoholismo. Para Ventaneando, con información de Alejandra Sánchez. Fíjate que no necesariamente tienen que beber todos los días para ser alcohólicos. Hay personas que pueden beber ocasionalmente. Y no ser alcohólicos. O ser alcohólicos. O ser alcohólicos. Porque dice, bueno, nada más lo hace los fines de semana, Edwin Kass, nada más el día que ofrece el show y ya regresa a su casa y ya no toca. Que no más el fin de semana, porque entre semana tienen la convicción de trabajar. Pero generalmente, cuando empiezan a beber, ya no paran el que tiene la enfermedad. Es muy difícil que pare. Y recordemos que Edwin Kass, el doctor le había dicho que no beba porque tiene una hernia y a tal. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.